Aquí en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, a partir de las 7 de la mañana de hoy, inició la jornada de vacunación masiva contra COVID-19. El día de hoy, protocolariamente, aquí en el estadio, iniciamos una gran jornada de intensificación para todo el departamento del Cesar. Vamos a lograr una meta de incrementar la vacunación en 150 mil ciudadanos en los próximos 15 días. Y esta es una tarea que requiere una coordinación entre la entidad departamental y todas las entidades municipales. Aquí están comprometidos todos los alcaldes, todos los secretarios de salud y, por supuesto, todos los funcionarios de la entidad departamental. La cooperación de las EPS, la cooperación de la Policía, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, el agradecimiento a todos ellos para esta gran jornada de intensificación en todo el departamento. La meta es lograr 150 mil personas vacunadas en los próximos 15 días, para lograr que la mitad, por lo menos, de todos los habitantes del departamento del Cesar hayan recibido como mínimo una sola dosis y, con eso, estar al nivel de lo que llevamos en la media de Colombia. Valledupar, en este momento, tiene un 40% de su población con mínimo una dosis y el país, en promedio, está con el 50% de la población con mínimo una dosis. O sea, que tenemos un pequeño retraso que tenemos que nivelar y no queremos quedarnos tranquilos con ese 50%. Ojalá superemos esa brecha porque recordemos que la meta del Plan Nacional de Vacunación es vacunar como mínimo al 70% de la población y faltan tres meses del año. Por eso, estas jornadas de intensificación para convencer a la comunidad de que la vacuna salva vidas, de que la vacuna es segura y que la vacuna nos va a permitir la reactivación económica y social para que se genere más empleo, para que se genere más desarrollo, para que el turismo se pueda desarrollar, para que el Festival Vallenato se pueda realizar con aforos, que puedan venir los turistas, pero que se sientan seguros, que los que participen en todas las actividades se sientan seguros y podamos tener una reactivación económica durante el Festival Vallenato. En esta ocasión vamos a incrementar el número de personas para que los atiendan y así puedan concurrir mayor cantidad de vallenatos. La idea es que logremos 30.000 personas durante 15 días. Lo vamos a lograr, es un compromiso que tenemos de departamento y así como lo estamos haciendo acá, lo vamos a hacer en todos los municipios del departamento del César. Acá tenemos cinco días masivos, en donde la idea es lograr 30.000 vacunas, porque en un día aquí pueden entrar 5.000 personas sin ningún problema. Pero así como nosotros es responsabilidad del gobierno departamental este punto, asimismo el municipio de Valledupar tiene otros puntos, todas las EPS, todos estamos unidos para lograr incrementar el mayor número de vacunados. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.